Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un videito sobre maquillaje que es utilizando parte de la colección de Sarai con Colourpop que ya saben que en el video de compras les enseñé esta colección entonces ya tenía ganas de hacer este video, ya tenía ganas de usar las sombras espero les guste y si es así no se olviden regalarme ese dedito arriba si son nuevas suscríbanse al canal, no se les olvide seguirme en mis redes sociales Gaby G Makeup y nos vemos en el siguiente video. Bye! Bueno chicas vamos a comenzar, yo aquí estoy aplicando corrector para igualar el tono del párpado y voy a estar fijando con una sombra color piel, ya viene siendo polvo translúcido algo similar para que nos iguale bien el tono de piel y se fije bien todo el corrector no se nos haga ninguna línea de grasita el siguiente color que voy a estar aplicando es este que va a ser el tono de transición este es un color como moradito, café moradito, es un tono frío y lo vamos a estar aplicando todo lo que viene siendo la cuenca del párpado para dar profundidad voy a aplicar sombra color oscuro este es un café oscuro como un tono ciruela vamos a estar aplicando lo que viene siendo como de la orilla de nuestro ojo pero más marcado como el párpado móvil y lo vamos a difuminar hacia la cuenca un poquito en el párpado fijo voy a aplicar este color morado este es un tono metálico para dar más intensidad podemos humedecer un poquito la brocha con un fijador de maquillaje esto es como que te da como resalte esto es opcional voy a estar utilizando esta brochita con la que apliqué el color de transición solamente para perder cualquier línea que me deje la sombra metálica no quiero que me deje cualquier rayita después voy a estar aplicando este color es un anaranjado vibrante este es un color de los dúo cromáticos creo que así se llama tiene como que un toquecito rosa voy a estar aplicando lo que viene siendo el área de lágrimas aquí vuelvo a tomar un poquito de color metálico del morado metálico para que no se haya ido cualquier colorcito voy a estar utilizando un delineado voy a estar utilizando el delineador de NYC solamente es para que me de un poquito diferente a los looks que he hecho anteriormente creo que no me he hecho delineado ya en algo de tiempo de pestañas postizas voy a estar utilizando estas de Coco Lashes que son las Madame Wispies para humectar mi rostro voy a estar utilizando mi crema que regularmente uso y voy a estarle aplicando unas gotitas de aceite de coco solamente es para que me humecte bien de base voy a estar utilizando esta que ya les hablé también en el video de compras de ella les había comentado que esta base es un poquito pesadita como muy gruesa y para esto decidí aplicar unas gotitas de aceite en mi esponjita cuando la difuminé mi esponja está húmeda pero le apliqué las gotitas solamente es para que me ayude a que se deslice más rápido a la base de corrector voy a estar utilizando este de Urban Decay igual de la misma manera voy a estar difuminando con mi esponjita húmeda ahora voy a estar utilizando mi polvo translúcido este solamente lo voy a aplicar en las partes a donde apliqué corrector no lo voy a dejar más de tres minutos esta vez decidí aplicarlo con la esponjita pero no más de tres minutos lo voy a dejar voy a estar aplicando bronceador y ya saben que a mí me gusta aplicar el bronceador con una brochita bastante gruesecita amplia, grande este es para que me ayude a difuminar más bonito el bronceador no se vea como que una lineota ahí yo a mí ya se me hace así esa línea ahí marcadilla no sé por qué pero toda la vida se me ha hecho pero sí, siento que se ve más bonito más difuminado y no sé no sé si es idea mía o no de rubor voy a estar utilizando este que tiene, es un rosadito con destellos muy muy bonito me gusta mucho este creo que sí es el pétalo de Bisú estaré iluminando todas las partes altas de mi rostro este también ya se los había mostrado en el video de compras me tiene enamorada chicas es una cosa de lo más, de lo más hermosa si lo pueden comprar de verdad comprenlo que no se van a arrepentir ahora voy a estar haciendo la parte inferior de mis ojos voy a estar aplicando primero esta sombra color moradito café moradito en la parte inferior voy a difuminar bien con una brochita bastante crucecita que me ayude a difuminar después voy a estar aplicando el color más oscuro que es el café como oscurito como ciruela voy a estar aplicando con una brochita ya sea como para delinear algo así que sea muy muy delgadita vamos a marcar bien la área donde están las pestañas y después voy a volver a mi brocha anterior otra brocha que me ayude a difuminar estos dos colores pero que se vea como que entre perdido y no que ayude a resaltar y no tanto bueno yo aquí había decidido aplicar este color que es el tono mamacita el labial y el líquido el líquido es de la línea de los ultra mate a mí me encanta pero la verdad que sí lo sentí bastante oscurito para este look con estos ojos como que yo traté de recrear el look que hizo Sarai pero yo no me sentía cómoda entonces decidí cambiarlo por el set que se llama Curvy este set el lápiz labial es más oscuro que el lápiz el color de los labios líquido el labial líquido es de los ultra glossy estos no son nada incómodos no son pegajosos ni nada el lápiz labial es como un beige clarito y el líquido es un light peachy nude entonces me sentí más cómoda me gustó el resultado y espero a ustedes también chicas si es así no se olviden regalarme ese dedito arriba si son nuevas suscríbanse al canal no se les olvide seguirme en mis redes sociales Gaby G Makeup y nos vemos en el siguiente video Bye Gaby 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 G